Si navegas bastante con tu móvil pero no quieres gastarte más de 20 euros al mes en la tarifa, atención a los datos del último análisis sobre ofertas con llamadas ilimitadas realizado por Facua Consumidores en Acción. El estudio, realizado en diciembre, pone de manifiesto que puedes contratar ofertas con al menos 20 gigas a precios que van desde los 11 euros mensuales. Con datos, a partir de 20 gigas mensuales, las tarifas más bajas las ofrece Senet, 11 euros por 24 gigas y 12 euros por 30 gigas. A continuación los 13,89 euros de Swap, los 13,90 euros de MassMobile y los 14 euros de Virgin, en los tres casos ofreciendo 20 gigas. También destacan los 16 euros por 30 gigas de R. En las ofertas, a partir de 40 gigas, los precios más bajos son los de Senet, 14 euros por 40 gigas, 15 euros por 54 gigas y 21 euros por 100 gigas. A continuación los 20 euros de Euskaltel y Telecable por 50 gigas y los 20 euros de Digi por 40 gigas. Demasiadas cifras de golpe, ¿verdad? En la web de Facua tienes toda la información para que puedas consultar y comparar.